Bienvenido a la zona de antros de la mejor FM Súbele a tu aparato receptor que estamos a punto de abrir la pista Nuestros DJs están listos Un, dos, tres, cuatro Arme, se me perdió la cadenita La mejor FM Adiós, amor, me voy de mí Y esta vez para siempre I like that Estás entrando a Radio Weird Muchas gracias por sintonizarnos Bienvenidos a este que es el mejor programa de música mezclada que existe en todo el cuadrante Soy DJ Shadow de Armageddon Disco Mobile Show Hoy tenemos un programa muy especial Se lo vamos a dedicar a una de las leyendas de la música de los ochentas Aquí en su talento, su carisma, pero sobre todo su humildad Lo han llevado a ganarse el respeto de todos los que formamos este medio de los DJs No solamente en el sureste, sino que también traspasa fronteras Hoy le rendimos un merecido tributo a DJ José José Mejor conocido como DJ Barras Como madrina de este programa tendremos directamente desde Brasil a DJ Nat y a Kate Las mezclas de DJ Next, el set de un servidor Y ahora les dejo con DJ Tano, quien les va a contar un poquito más de nuestro invitado especial de esta noche ¿O no, DJ Tano? Así es Shadow, tremendo programa que tenemos esta noche Ya que para nosotros y para todos los camaradas de la vieja escuela Ya sean DJs o solo amantes de la música mezclada Mencionar en la península al DJ José José o DJ Barras Es sinónimo de buenas mezclas Excelente gusto musical y sobre todo mucho respeto Este señor hizo girar miles de discos E hizo bailar a muchísima gente en una época mágica Donde la tecnología para el DJ aún estaba muy limitada O de plano aún no llegaba Comenzamos la noche y para calentar la pista Vámonos con algo de música Así que avísale a tus contactos que Radio Beat ya inició Yo soy DJ Tano De la máquina del tiempo de Lorean Disco Móvil Bienvenidos a la sección de Mix Bienvenidos a la sección de Mix Sección de Mix Sección de Mix Radio Beat Estás escuchando a DJ Tano en Radio Beat Por la mejor noventa punto uno FM Solo quisiera que bailaran más Toda la noche hasta el amanecer Sentir tus manos y tu cuello en mi pie DJ Tano Solo quisiera que olvidaran más Es cada día no hay mucho que perder Contar estrellas en el cielo y en tu pie Porque hoy somos dos Toda la noche Que hay más múscura Detendré Que la luna será Mi testigo Es mi amor Soy mío Porque hoy a día no hay mucho que perder ¡Suscríbete al canal! 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 Baila, baila, al ritmo de la casa, sacude el cuerpo y verás lo que te pasa Si quieres bailar al ritmo de la casa, sacude el cuerpo y verás lo que te pasa Luda, luda, mira tu cuidado, no te puedes quedar sentado, ven a bailar Mueve las piernas, toma lo que quieras, sacude tu cuerpo, ritmo perfecto El ritmo de la casa, mueve de tu cuerpo Sube las burbujas y confunde los sentidos, si miro tu figura se aceleran mis latidos Nena, nena, quiero que bailemos juntos, no te puedes escapar, te lo aseguro, no te puedes escapar si te vienes a bailar Baila, baila, al ritmo de la casa, sacude el cuerpo y verás lo que te pasa Baila, baila, al ritmo de la casa, sacude el cuerpo y verás lo que te pasa Estás escuchando a DJ Tano en Radio Beat por la mejor noventa punto uno FM Once again, back Oh, le, le, le.. Oh, ne-ne, oh, ne-ne Oh, ne-ne, oh, ne-ne Oh, ne-ne I'm ready, I'm ready Oh, my God You're ready, you're ready, you're ready for this Estás escuchando Radio B Esta es la zona de antros de la mejor FM Esto es Radio B Con la raza 90.1 La mejor Los mejores beats reventando en tus bocinas Estás escuchando Radio B Estás escuchando Radio B Estás escuchando Radio B